Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Como la flor, con tanto amor Me dices tú, se me ha chido Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, 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 como me duele Ay, 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 como me duele Ay, 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 como me duele Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay